¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo y Sasuke Miren nada más esta belleza Quiero que observen esta belleza Y es que tenemos un nuevo evento dentro de Halo Infinite Se llama Fracturado Atrincherado Así es amigos, tenemos bastantes nuevas recompensas Hay 30 en total Y vamos a conseguirlas con un nuevo evento Un nuevo modo de juego Este nuevo modo de juego se llama Atrincherado Yo todavía no lo he probado Quiero probarlo con ustedes para ver que tal está Y vamos a ver que tenemos bastantes desafíos Estos que del lado izquierdo tienen una banda naranja Y una estrellita blanca Van a ser los que nos van a estar desbloqueando Las recompensas dentro del pase de este evento Y una vez que terminamos todos los eventos de esta semana Todas las misiones vamos a conseguir este Que es el ámbar del ayer Es un nuevo visor para el nuevo núcleo de armadura Recuerden, este es un núcleo aparte Entonces vamos a tener que conseguirlo Como ven, aquí se consigue En el nivel 5 de este evento Entonces, no perdamos más el tiempo Y vamos a probar ese nuevo modo de juego Venga, nada más Los chulos, los guapos Mi equipo, a ver qué tal Vamos a ver que si nos va bien Nos va mal, a ver Ojalá nos tengamos una buena partida A ver qué tal Uy, uy Cuidadito, verdad Cuidadito No, no No Me caí Güey, qué pedo con este mapa Está Qué mierda fue eso Primera muerte, suicidio No, qué grandioso Grandioso Ok Hay que capturar a estas madres, ¿no? Bueno, a ver, veamos Ya que ya valió chetito Es la primera A ver Métete, métete Uy Ahí está, si podemos Buena Buena, buena, buena No, no me hablen por Whatsapp Por favor Ahí está, buena A ver si le llega Venga Uy Buena No, atrás de mí tengo uno No Esta ya es suya Sí, ya era suya Está muy difícil ganárselas Buena Buena, buena Hay que tener cuidado con esta Uy, aquí hay un billar Uy, buena No 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 Me llegaron por atrás Íbamos bien Este es el lado bueno Para los que quieran saber Cómo se juega de este mapa Es a que guarde este lado De este lado están siempre los billars Entonces vas a tener la ventaja De tener los billars de ambos lados Buena A ver Vienes de este lado Aquí hay más munición Vas al otro lado Y tienes munición Entonces tú eres el que está flanqueando de este lado Y te vas a llevar un montón de muertes Se está Desbalanceado eso en el mapa La neta De este lado van a venir Buena Buena ¿Cómo están ellos? Ah, no, sí están todos jugando Venga, te ayudo Te ayudo, te ayudo, te ayudo Te ayudo Buena Buena A ver Vamos a capturar todos juntos Vamos todos juntos Vamos Come on Espérenme No Se traba Se traba Se traba ¿Qué pedo? Wey Wey Y el gelo está buguina Wey Está bien Está normal Está normal Wey Qué mamada El gelo está buguina Wey ¿Cómo crees? Yo creo que sí podemos ganar esta zona Bien Te ayudo, brother Mientras lo pueda ver Desde lo más lejos Bueno Venga 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 Capturamos Capturamos Compa Compa Buena Compa Ahora Las hacemos antes del paro Con un tirito Eso es lo que hace la diferencia Ahora yo cubro desde aquí Que no vengan Buena Se cayó ¿Qué? Te vas a estar llevando mis cosas Wey No, 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 no Buena Vámonos Spider-Man Spider-Man Soy cabrón Y no me matarán Spider-Man Spider-Man Su colita retorcida Uy No Tanto para que me llegara el de la espada de frente Wey Ok Este es el de la espada Bueno, este no Pero el de al lado aquí Sí Hay que tener cuidado entonces Uy, aquí está la espada Aquí está la espada Aquí está la espada Hola, amigo Aquí hay alguien, eh De este lado Chinga tu madre Es que me fui Pero no Ja Estás muerto, nene El arte del engaño, amigos El arte del engaño Venga Buenísima, eh Buenísima Bueno De cómo se juega Realmente es muy intuitivo Nada más que capture un montón de zonas Y entre más zonas captures Mejor te va Bastante buena partida, eh Vamos a ver cómo quedamos Que al final ya ni vi Mira Sí, 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 sí Ahí está Conseguimos desafíos Misiones completadas Todos Subimos a nivel 42 Y ya conseguimos Las primeras recompensas De este evento Vaya que Uy, quedamos 11-4 Casi quedamos 3 de radio, eh Dos asistencias Nos fue bastante bien, eh Mira nada más Ese es eso Que está poderosísimo, güey Está poderosísimo A ver qué misiones tenemos Mata a Spartans Mientras Defienden zonas de acaparamiento Ok, vamos a echar Nosotras nada más Para probarlo Ahí está Bastante bueno Vamos a echar Nosotras nada más Para disfrutar la casa Abrazo Venga, eh Venga Venimos de espaldas Así Los meros, meros Sabores rancheros A ver cómo nos va En esa partidita Uy Uy, 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 uy Venga Uy, uy, uy Se los quitamos, eh Se los quitamos Buena Cuidado, brother Yo te ayudo Muerto ¿Puedo capturar arriba? Sí Bueno, nosotros clavamos Ahora hay que clavarles No Nos metieron dos ¿Qué pedo equipo? ¿Qué pedo? Ahí me quedaron mal Yo capturé ¿Y ustedes qué hicieron? Muerto ¿Qué creías, papi? Cuidadito Con tiempo Nadie nos estaba persiguiendo ¿Qué creías, papi? Brother, brother, brother ¿De dónde me estás dando? ¿De dónde me estás contando? No lo vi nunca Nunca, 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 nunca Vi de dónde hicieron Los de abajo No me podían dar Chinga tu madre Chinga tu madre Los dos, wey Chinga tu madre, wey ¿Quién te crees, wey? Estás contra el poderosísimo Sasuke, wey Estás contra el poderosísimo Sasuke ¿Qué todavía crees que Las puedes hacer, wey? Chinga tu madre, cabrón Y se salvó ese, wey, eh Se salvó ese, wey Bueno, pero Ah, va a ser nuestra Ah, va a ser nuestra Venga Es arriba, es arriba Ya no me vio Anímate, anímate Anímate Ay, wey Le saqué el empate Ay, wey Le saqué el empate Se le están robando, wey Y sacándote los mocos No, ese, wey Se estaba sacando los mocos Durísimo Uy Uy, qué pedo Con esa granada No se cuenta Que le agarré Con los dientes Uy Uy, uy, uy Sí llegó, sí llegó Sí llegó, sí llegó, sí llegó Uy Venga ¿Qué creíste, papi? ¿Que podías? ¿De verdad creíste que podías? ¿De verdad ilusamente creíste que podías? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De verdad creíste que podías? ¡Ja, ja, ja, ja! Venga Uy Uy Esa granada, eh Bien puesta Bien puesta No, no, no La caga, me mató Horrible Son unos rápidos Si ellos capturan esa Ya perdimos, creo Sí Nos ganaron Esa vez nos trituraron Pero quedamos nosotros 16-5, eh Quedamos como el mejor jugador De toda la partida Más puntaje que todos Más abatidos que todos Menos muertes que todos Y más capturas O sea ¡Uf! Amigos Un jugador completazo, eh 3 de radio Mira nada más Conseguimos recubrimiento Conseguimos pose Conseguimos cambios Luego aquí también subimos de nivel Obtenemos más cositas Veamos que hemos Que hemos obtenido Hasta ahorita Llevamos Este Que es la parte de atrás Del emblema Luego el emblema en sí Para el vehículo La nueva pose La cual se ve Se ve bien Uy Camuflaje rojito Para la pistola Para que no tenga camuflaje Bastante bueno Ya que es gratis Ah no Yo estoy en nivel 3 Ese me falta Ese es el siguiente Bueno Ya sabemos Que vamos a conseguir Más adelante Mientras ya no tenemos Más desafíos Entonces hay que jugar Otras cosas Para conseguir Estas misiones Se puedan utilizar Espero este video Les haya gustado mucho Ya saben que Todo este contenido Está hecho y pensado Para ustedes De verdad A mi me gustó el evento Siento que ya había algo Por el estilo En Halo 3 Pero era distinto Como que le cambiaron Las reglas al juego Bastante interesante Lo hacen sentir Nuevo Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye